¡No lo van a creer! Con solo dos ingredientes, vamos a hacer una receta increíble, fácil y rápida. Añandir en un recipiente cuatro tazas de harina de trigo. Sal al gusto. Agregue dos cajas de crema agria. Mezcle muy bien con la mano hasta que se convierta en una masa. ¿Hasta aquí todo bien personal? ¿Sí o no? Luego, agregaremos aceite de oliva o aceite en la sartén. Cuatro dientes de ajo bien picados. Una cebolla bien picada. 500 gramos de carne molida. Y maíz dulce al gusto. Ponga la hoja de laurel. Perejil al gusto. Quien no le gusta, puede añadir en el lugar cilantro o solo cebollino. Y vamos a sazonar con sal, chimichurri, pimentón y media taza de salsa de tomate. Y revuelva muy bien para que la carne tome el sabor del condimiento. Y deje cocer hasta que se seque el agua. ¿Ya saben lo que es personal? Escriban aquí abajo, después iré a ver. Bueno, llegó el momento de montar. Primero, moldeemos la masa. Tome una bola del tamaño de la palma de tu mano. Poner sobre una bolsita. Y luego, la otra parte de la bolsa, cubriremos la masa también. Ahora, con un rodillo de cocina, estiremos bien la masa. Y con el modelador de empanadas, pongamos la masa encima. Y luego, el relleno. Cierre y saque el resto de la masa que sobró. No se preocupen. Quien no tenga el modelador, puede cerrar la masa con un tenedor. No hay problema. Mis amores, dejen la ciudad y el estado de ustedes aquí en los comentarios. Porque Facebook, Instagram y YouTube solo están entregando nuestras recetas a quienes interactúan con nuestras redes sociales. Y lo que es interactuar, es comentar, disfrutar y compartir nuestros videos. Para que no percan, ya lo hacen. Para que ustedes puedan recibir de primera mano y para que yo pueda agradecer por compartir este video. Bueno, quien escribió que es empanada, acertó. Ahora, dígame cuál relleno les gusta más. Y otra pregunta. ¿Alguien aquí come empanada con jugo de caña de azúcar? Escriban aquí abajo también. Freír las empanadas en aceite caliente hasta que estén dorados. Está listo. Mira qué delicia. Una porción óptima para comer con familiares y amigos. Con una salsa queda una delicia. Y hablando de salsa, en el video anterior hice una salsa muy sabrosa. Cualquiera que quiera hacer, echar un vistazo. Sigue nuestras redes sociales, Instagram, arroba baúl de los consejos. Y también nuestro YouTube y Facebook y baúl de los consejos. Agradezco la compañía. Estén con Dios. Y luego vuelvo con más recetas. Un gran beso y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!